bueno muy buenas a todos hoy les voy a mostrar una reparación que hice de esta placa de sonido de una mortal kombat 2 esta semana estuve con estoy con cinco placas mortal kombat 2 de mi amigo Facundo y bueno ya arreglé un par y ahora estoy con el tema de las placas de sonido acá tengo una segunda ahí tengo una una tercera no sé si se ve a una creo que es esta le cambié el integrado el amplificador que está acá y bueno lo bueno de tener muchas de estas placas es que uno hace intercambio no es cierto ven ahí no sé si ven la etiqueta que yo pongo ok todas estas sepran están bien esta gal está bien este chip está bien lo mismo acá ven porque porque yo una vez que tengo una placa que ande simplemente lo primero que hago para acelerar un poco el proceso es intercambiar uno saco este este integrado pongo el que anda y así yo después lo voy a explicar en otro vídeo no hay mucha ciencia pero bueno hay que tener cuidado también porque siempre es recomendable poner un componente de una placa que anda en una placa que no anda y no al revés no poner un componente sospechoso en una placa que anda porque podemos romper la placa pero bueno después lo voy a explicar en otro en otro vídeo esta placa de sonido de la mortal kombat 2 directamente estaba muerta estaba sin sonido la placa la placa ahí voy a encender tiene un tiene un modo test que lo que hace es testear ahí estamos eh diagnóstico si vas a la opción de sonido general perdón general esto verde me dice de que hay comunicación con esta placa y después tiene una especie de tonos para ver si alguna de estas hace mal eh yo en este caso como no tenía sonido siempre lo primero que hago es ir al al potenciómetro en este caso como no tiene potenciómetro porque la placa se maneja el volumen por por este software lo que hago es ir al pin de entrada del 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 integrado del amplificador que en este caso lo voy a mostrar acá es este de acá es un mb 3731 el mb 3731 vamos a esperar este no el mb 3731 a ver disculpen acá está bueno yo lo que voy a fijar siempre es la entrada quiero ver si llega el audio analógico a esta entrada porque porque esto hace todo el proceso digital leer la memoria bueno todo y si yo tengo audio ahí en la entrada si yo tengo audio analógico acá en la entrada quiere decir que todo de acá para atrás está todo bien y lo que están dando mal es el amplificador eso ya me pasó con esta plaga y ya lo reparé cambiando el amplificador en este caso yo ya saqué ven yo lo saqué el amplificador de hecho está por acá tirado es este el mb 3731 perdón ese no es es este este de acá lo saqué limpio lo saqué el disipador y lo que hago ahora es ir a ver la entrada voy a apagar la placa la voy a poner de vuelta para que arranque el juego ahí está y lo que yo hago siempre es cortar los 12 voltios con este interruptor de acá yo lo que hago es cortar los 12 voltios para que no no lleguen 12 voltios acá igual como no está el amplificador no pasa nada el juego ahí está corriendo ok ok bueno esta ya lo conocen es la sonda de audio el amplificador que yo tengo voy a poner créditos para que arranque el juego y me voy con la sonda y me voy con la sonda a ese pin 1 es que no se escucha nada 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 bueno entonces que hacemos que es lo que hacemos vamos a apagar esto vamos a ir para atrás acá les voy a mostrar en los esquemas yo tengo ahí la la placa apoyada con la la tabla la embolilla y acá esto es lo que quería hacer si yo voy para atrás en la señal fíjense de que acá está el amplificador este es el amplificador y acá tengo el pin 1 con la entrada si me voy para atrás esto supuestamente me va a llevar a un pre amplificador y efectivamente me lleva un TL084 el TL084 es este de acá yo estuve viendo unos videos en youtube y hablan de que estas placas fallan mucho ese integrado falla mucho también a veces esta ROM U2 y a veces también el oscilador en este caso yo ya lo comprobé comprobé el oscilador, comprobé todas las ROM porque las intercambie y no había ningún problema entonces al no tener señal en la entrada del amplificador me voy para atrás y voy a ver este sospechoso que es este TL084 el TL084 es un amplificador operacional que se llama se usa para muchas cosas pero en este caso ven que tiene son cuatro triangulitos siempre en los esquemas los triangulitos son amplificadores en este caso fíjense que la señal entra entra a este amplificador sale de acá después entra a este sale de acá ven el camino como hace sale de acá y pega la vuelta y vuelve a entrar ahí por el pin 3 sale por el pin 1 y vuelve a entrar por el pin 5 y sale por el pin 7 y por el pin 7 ya directamente se va al amplificador en el medio hay un montón de resistencias como ven un montón de capacitores y todos estos componentes son importantísimos porque todos cumplen una función especial esto recuerden que es analógico yo analógico mucho, no lo tengo pero lo que sí sé es que cada resistencia cada capacitor que está en esta área es importante y cumple una función muy importante entonces hay que revisarlos todos yo lo que quiero hacer lo primero que voy a hacer es ver si la señal que entra al preamplificador acá en el pin 10 está llegando entonces vamos a prender la placa de nuevo vamos a poner juego vamos a ir a la sonda y vamos a ir al pin 10 7, 8, 9, 10 vamos a subir el volumen ¿se escucha? Scorpion Wings por ahí se escucha un poquito bueno, fíjense que entra por el 10 a ver si hace foco esto bueno, entra por el 10 no hace foco pero sale por el 8 vamos a buscar el 8 vean que sale un poco más amplificado vean que sale un poco más amplificado no sé si se llega a escuchar vamos a seguir poniendo coin yo tengo micrófono de corbata así que capaz que puede ser por eso y vamos de vuelta al pin 8 ahí se escucha bueno eso que me está diciendo de que toda la parte de ahí para atrás está andando así que yo ya me quedo tranquilo sé que o falla esto o falla el amplificador o falla los componentes asociados acá a la parte de esta final bueno, fíjense que decíamos sale por el 8 y vuelve a entrar en el mismo chip acá adentro acá adentro hay 4 amplificadores en el mismo chip entra por el 12 y sale por el 14 entonces vamos a seguir poniendo crédito vamos al 12 8, 9, 10, 11, 12 se escucha bien sale por el 14 ahí está amplificado bien hasta acá venimos bien entonces seguimos seguimos por el 14 seguimos por el 14 dijimos que pega la vueltita por acá y vuelve a entrar al tercer amplificador por la pata 3 tomamos la pata 3 bueno, no sé si se llega a escuchar pero si está andando voy a acercar el micrófono voy a poner el point voy a poner el micrófono más cerca del parlante entonces voy a ir de vuelta a la pata 3 y ahora vamos a ver la salida por la pata 1 acá ahora dijimos que sale hasta acá venía todo bien esto va a salir y va a entrar al cuarto amplificador interno a la pata 5 vamos a la pata 5 vamos a poner el coin de vuelta vamos a la pata 5 1,2,3,4,5 escuchan? se escucha de fondo el juego pero tengo un zumbido ahí horrible y sale por la pata 7 vamos a la pata 7 1,2 esta es la última bueno que está pasando acá lo primero que uno piensa es bueno este amplificador este operacional está dañado pero bueno yo lo dudé porque porque todos estos componentes estas resistencias estos capacitores que están acá como les decía son importantes porque fíjense de que estos amplificadores se retroalimentan ven? que la salida por ejemplo acá tiene la salida 14 y aparte de ir para allá vuelve a entrar a la pata 13 bueno puede pasar puede pasar que fallando una resistencia o un capacitor de todos estos este esto no funcione bien entonces ojo ojo que a veces podemos creer de que está dañado esto pero en realidad es uno de esos componentes discretos digamos estos capacitores o resistencias yo antes de soldarlo lo que hice fue revisarlo entonces revisé todo uno por uno igual el principal sospechoso siempre va a ser el amplificador este es muy común que fallen los los electrolíticos este pero en este caso tienen buen aspecto de abajo las soldaduras están bien yo lo revise con el capa check esto puedes revisar los capacitores te mide la capacitancia y te mide el el sr entonces a mí no me gusta cambiar porque si los capacitores después voy a hacer un vídeo acerca del recap explicando algunas cosas que aprendí con el tiempo pero en este caso no los toqué porque los veo bien están también entonces no digo que no que no puedan fallar a veces los capacitores se ven perfectos este y a pesar de de medirlo con algún instrumento pueden estar mal pero en este caso noventa y nueve por ciento de que el problema es en el en este integrado entonces lo que yo hice fue sacarlo ya ven que lo saqué y le puse un zócalo y me preparé otro integrado así que ahora lo que voy a hacer es cambiarlo vamos a apagar la máquina vamos a hacer vamos a hacerlo todo directo sin cortar porque después se me se me complica editar no tengo ganas así que bueno sacamos el TL084 yo pensé que tenía porque me acordaba que había comprado de estos para la la placa asteroid pero no la placa asteroid lo que usa son TL081 y 082 que son más chiquititos creo que traen 2 los amplificadores cada integrado no me acuerdo ahora estos son 084 bueno así que tuve que sacar de otra placa así que bueno lo vamos a poner y vamos a volver a encender vamos a darle crédito y vamos a ir de vuelta con la sonda bueno vamos a ir directamente al pin 5 a lo mejor vamos a ir primero al pin 1 al pin 1 se acuerdan de acá a asegurarnos de que esté bien lo que va ahí está ahí está bueno vamos a ver como se escucha ahora el pin 5 se acuerdan que se escucha con mucho zumbido bueno vamos a tocar 1,2,3,4,5 porque justo está esta parte que no se escucha muy bien vamos a meter crédito 1,2,3,4,5 ahí está se escucha bien y sin zumbido así que vamos a ir a la pata 7 ahí está bueno bueno por ende esto que sale de acá es lo que viene por acá y llega a la pata 1 del amplificador que dijimos que era esta de acá vamos a ver vamos a ver a poner crédito vamos a la pata 1 del amplificador que no está se escucha mucho más bajito porque fíjense que pasa por resistencias ahí lo vimos ¿no? pasa por una serie de resistencias pero bueno por lo menos se escucha antes se acuerdan que no se escuchaba nada de nada bueno ahí se está escuchando bueno en definitiva TL084 estaba mal ahora lo que me toca hacer es volver a poner el amplificador en su lugar y ver si este anda porque capaz que este también está quemado no lo sé ahora lo voy a probar ¿por qué lo saqué? porque recuerden que cuando yo empecé a revisar esta placa esto estaba puesto yo ponía la sonda en el pin 1 y no tenía absolutamente nada de ruido entonces al sacarlo lo que yo hago es aislar este integrado porque puede ser que este esté roto y me esté me esté causando fíjense que ven que este tiene acá unas unas pinas que se llaman bypass bueno puede ser que el integrado esté roto y y no se escuche nada entonces yo lo que hago es sacarlo para aislarlo y y hacer el proceso que les mostré recién entonces ahora voy a cortar la cámara lo voy a instalar y vamos a ver qué pasa si no tengo audio es porque esto lo tengo que cambiar este no hay otra porque hasta acá hasta esta pata el audio llega bien así que bueno voy a cortar y vamos a probar hago una pausa en el video y porque quiero aclarar una cosa que dije al revés cuando intercambiamos componentes sospechosos lo que no hay que hacer es poner un componente bueno en una placa que está funcionando mal porque la placa es la que no puede romper el componente bueno tendría que ser al revés en todo caso este sacar un componente de una placa que no anda y ponerlo en una placa que anda para ver si si el componente ese componente funciona o no pero bueno espero que se entienda si no después igual ya lo voy a explicar en otro momento porque la verdad que el tema del swap como le dicen que es intercambiar está está bastante bueno porque uno gana tiempo y de paso aprende yo lo hago mucho cuando tengo varias placas para ver cómo funciona en el caso de esta esta placa de sonido por ejemplo la mayoría de los que tienen estas mortalcomas ya saben cómo funciona el modo test entonces yo por ejemplo lo que hago es sacar componente saco la gal y prendo la máquina a ver qué es lo que me tira el modo test saco una EPROM por ejemplo las EPROM yo probé sacarlas y ver si realmente el modo de comprobación que hace cuando leo el checksum funciona o lo levanto una patita del bus de datos o intercambio pero bueno está bueno hacer hacer pruebas y con el tema del swap del swap voy a hacer un vídeo aparte porque es la verdad que es bastante interesante pero hay que tener mucho cuidado mucho cuidado porque uno puede romper cosas es como a mí me ha pasado por ejemplo en chasis de monitores de quemar un transistor por ponerlo un transistor bueno en un chasis dudoso quemó el transistor por ejemplo y así así que nada eso es lo que quería aclarar y ahora seguimos con la reparación bueno listo ya soldamos ahí el integrado falta ponerle el disipador nada más una cosa que les quería decir es que este integrado 74 no perdón dijimos TL084 utiliza menos 5 voltios y antes 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 de sacarlo yo lo que hice fue comprobar en el pin 5 y en el pin 11 que tengan los más 5 y los menos 5 voltios y los tenía por eso es que eh sospechaba de él así que bueno vamos a encender la máquina ¿por qué no? ahí está ok no no nos agarramos quedan dando perfecto así que bueno esta fue una reparación más d la parte analógica que ya hice creo que dos o tres vídeos sobre este tema creo que está más que claro así que bueno después voy a documentar la reparación de la placa en sí porque tengo como cinco de estas para arreglar espero que les haya gustado y gracias